Oye, ¿será que llegará ese día esperado? Solo tienes tú la decisión Princesa, solo escucha y piensa, ¿ok? Edition, Cherá, Ibda Pensando lo que me decía, ni olvidar esa palabra Era una ilusión, que me llegaba al corazón Pero estando tan lejos, ¿cómo podría pensar? Si esto llegara a suceder, ¿qué podría pasar? Solo quedan ilusiones, dentro de los corazones Que seguro si es amor, no habrá más dolor Solo quiero preguntarte si tú estás enamorada Y si igual que a mí tú estás ilusionada Solo piensa y dime ya que no aguanto este dolor Quiero hacerte mi amada y compartirte mi amor No me dejes con esa ilusión Te necesito a mi lado Solo quiero que sepas Que estoy de usted enamorado Señora, solo escucha por favor Pensando en lo que me decía, no olvidar esa palabra Era una ilusión, que me llegaba al corazón Pero estando tan lejos, ¿cómo podré yo pensar? Si esto llegara a suceder, ¿qué podría pasar? Solo quiero preguntarte si tú estás enamorada Y si igual que a mí tú estás ilusionada Solo piensa y dime ya que no aguanto este dolor Quiero hacerte mi amada y compartirte mi amor Desde San Miguel, Buenos Aires, Argentina Para toda la gente Para la gente bonita que me apoya El toán y el corazón You know Chajá Señora, este tema es para vos Completamente con amor ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?